A propósito, vamos a desarrollar ahora un tema muy interesante. Atención padres de familia, sobre todo si usted tiene un vehículo y frecuentemente pues traslada a su hijo, a un niño menor de 12 años. Hoy vamos a hablar del correcto uso de estos sistemas de retención infantil o estas sillitas que se acondicionan muchas veces en los vehículos. Estamos acompañados de Sandro Peso, el gerente de negocios y operaciones del Touring Club de Pelú. ¿Cómo estás, señor Peso? Gracias. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Este es un tema muy importante porque la mayoría de personas que tienen autos y tienen menores en casa utiliza este tipo de sistema si es que lo tienen. ¿Por qué es importante este sistema de retención infantil? Bien, Infer, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a explicar. Primero quería mencionarte algunas cifras. Bueno, en el Perú se dan al año casi 3.000 muertos por accidentes de tránsito. Es el doble de muertos de la inseguridad ciudadana. Segundo, de estos 3.000 muertos, que son aproximadamente 8 muertos al día, una parte son niños. Y los niños, también hay unos rangos en las estadísticas que, por ejemplo, nos dicen que al año fallecen 200 niños menores de 5 años. Y menores de edad, más o menos son 400. Es decir, es una necesidad urgente, imperiosa, el ver cómo es que lleva a la criatura bien segura dentro del vehículo. Exactamente. Sí, ahí, bueno, es muy importante llevar las sillas porque en nuestro país, lamentablemente, no hay cultura de uso de este tipo de elementos de protección de los niños. Y tenemos que entender que los niños son la población vulnerable y ellos no toman las decisiones. Los que no toman las decisiones son los padres. Somos los adultos que estamos, ¿no?, al juzgado de estas criaturas. Ahora, hay un mito que es la que incluso le comentaba, ¿no?, que de llevar al niño en las piernas es muy seguro porque yo lo puedo cargar así. O incluso colocar al niño en la parte de atrás, entre dos adultos, es muy seguro. ¿Esto es correcto? No, es incorrecto. Le voy a explicar por qué. A ver, este es un dato técnico, en realidad. Cuando uno está a determinada velocidad, por ejemplo, 50 kilómetros por hora. Que no es muy rápido, ¿no? Que no es muy rápido, digamos, es la velocidad de operación, se llama en la calle. Y tú tienes un niño que pesa 5 kilos, ¿no? La fuerza de retención que tiene que tener la madre físicamente se multiplica 5 kilos por 50 kilómetros. Es decir. O sea, 250 kilos. Entonces, es imposible que la madre pueda retener, por más que quiera, porque el abrazo de la madre es el que más protege, dicen. Es imposible que ella pueda retener al niño a esa velocidad en caso de un choque. Escapa a las, incluso a las posibilidades humanas. Veamos entonces rápidamente el tema del sistema de retención infantil. Este es un báster cualquiera que podemos incluso conseguir en cualquier tienda. Exacto. ¿Cómo es que lo utilizamos? A ver, le explico. Vamos ya a la parte práctica. A ver, bueno, esta es una silla, como tú dices, bastante comercial. Es una silla que está preparada para retener a niños desde 0 hasta 25 kilos. De 0 a 18 kilos, esta silla tiene un accesorio que es como una cunita. Le dicen la silla huevito. Ya, esta silla en forma de ovalada normalmente va encima de este aditamento y en ese caso, hasta los 18 kilos, tiene que ir en contra de la marcha del vehículo. O sea, tiene que ir volteada. Esa parte iría en la parte de atrás. El conductor está acá, entonces, ¿no? Este iría en el sentido contrario. Es decir, el niño mirando siempre el espejo, el espejo, perdón, la luna retrasera. La luna trasera, la luna posterior, ¿no? Esa es la forma recomendable la que debe de usarse. Exacto, hasta los 18 kilos. Que es un aproximado de edad. Es un aproximado de hasta 4 años. 4 años, perfecto. O sea, se maneja el rango de 0 a 2 años y a 4 años, ¿no? Todo depende de la seguridad que quiera brindarle el padre. Perfecto, ya. Esto, entonces, tiene que ir mirando para la ventana posterior. Mirando para la ventana. Normalmente se usa con el otro accesorio y es para bebés. Entonces, una vez que tu hijo ya pasa la edad, digamos, de los 2 años a los 4 años, tú ya lo puedes sentar de manera visible, como estamos haciendo en este caso, ¿no? Con el modelito que hemos traído. O sea, de 4 años para arriba, más o menos, ¿no? Exactamente. Ya podríamos utilizarlo mirando al mismo sentido que el resto de pasajeros. Es correcto. Esa es la criatura y ahí está el... Esa es la criatura. Entonces, ¿qué elementos tiene esta silla? Tiene unos sujetadores de hombro, tiene unos sujetadores de cadera que tienen unos arneses, ¿no? Y esto tiene un sentido. Entonces, tú al momento de aplicar el arnés de la silla, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que esté bien ajustado. Y esto tiene un elemento de ajuste. ¿Hay necesidad de colocar ya acá el cinturón del mismo vehículo que pasa en medio? Por supuesto, por supuesto. Todas estas sillas, previamente, esta silla para nosotros poner al niño, previamente ha sido instalada en el vehículo. Y la instalación del vehículo está en el manual de los fabricantes. Pero, ¿qué sucede? Los padres a veces no leen el manual y piensan con el propio criterio que lo pueden instalar bien. Por ejemplo, esta silla, muchos padres pasan el cinturón de seguridad del vehículo, lo pasan por acá encima. Pensando que este aditamento que ustedes ven acá, el aditamento en rojo, ¿no? Que ustedes ven, es el sujetador del cinturón. Claro. Ya, pero no es así. Y es más, podría ir hasta por la parte de arriba del niño y piensan que... Piensan que está bien puesta, pero no está bien colocada. Si ustedes ven y revisan la parte trasera de esto, ¿no? Si ustedes ven las instrucciones, que siempre las van a encontrar para los diferentes tipos de edad, que están colocadas ahí. Esta silla se instala, el cinturón tiene que entrar por detrás. Por detrás de este sillín, ¿no? Por detrás de este sillín. En todo caso, sería siempre interesante, ¿no? Y esa es la recomendación final, que me gustaría que usted también nos la complete, es que siempre los padres de familia, una vez que compren su silla de retención infantil, lean, por favor, las instrucciones para colocar. Recomendaciones finales, señor Peso. A ver, bueno, uno, por favor, tomen buenas decisiones por sus hijos. Son niños, ellos no piensan, ellos no están decidiendo viajar en el carro. Segundo, siempre revisen los cinturones internos de su vehículo, los mecanismos de sujeción, de fijación de la silla de su vehículo. Y pregúntale al fabricante cuál es la forma exacta de instalar de manera segura una silla. No se coloca al niño sobre un cojincito si es que no tengo pues ese tipo de silla, si le pongo el cinturón. No, eso está prohibido porque eso está demostrado que resbala y cuando algún aditamento resbale, el niño puede salir de la silla, ¿no? Tampoco se recomienda que se saquen las sombreras porque los cinturones de seguridad distribuyen la fuerza en las partes más fuertes del cuerpo, que son cadera, hombros y el pecho. Vamos a ver si es que tenemos una segunda oportunidad para conversar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, es un tema muy interesante, así que hay que seguir abordando sobre ese tema. Gracias por ver el video.